Tres fascinantes encuentros para finalizar el año en la Copa por México. Iniciamos con los felinos y laguneros en Tigres contra Santos. Le sigue la emoción en el clásico joven, América contra Cruz Azul. Y cerramos con la rivalidad del clásico tapatío, Atlas contra Chivas. Este martes, todo inicia a la 5402 Pacífico. O tuve en sus plataformas. Gracias.